Nos vamos a Malvinas, Argentina. En este fin de semana fue anfitrión de un importante torneo Visa Open de golf, la número 117, y estuvo el intendente Nardini y el senador provincial Luis Vibona en la premiación. El torneo es de la competencia de golf más antiguas del mundo y se desarrollaron en el Olivos Golf Club. Forma parte del Corn Fairy Tour, la gira que precede al PGA Tour y es camino directo para acceder a la elite del golf mundial. Allí estuvo el intendente Nardini y el vicepresidente primero del senado bonaerense Luis Vibona. Estoy muy feliz, dijo, de haber participado junto a nuestro senador de este torneo tan prestigioso e importante. Es un sueño y una fiesta que se haya hecho en Malvinas, Argentina, ya que nos permite seguir trabajando en conjunto para insertar nuestro municipio en diferentes actividades deportivas, aseguró, ahí lo vemos, el jefe comunal. El estadounidense Mason Anderson se adjudicó a la edición número 117 de la Argentina Open de golf. Anderson, de 25 años y natural del estado de Arizona, prevaleció en dos hoyos de desempate ante el noruego Chris Ventura, con quien había igualado la primera posición con 263 golpes, luego de que el golfista escandinavo estableciera una marca de 64 para la cuarta y última vuelta. Es decir, un torneo de relevancia internacional realizado en el municipio, allí dentro del ámbito de la municipalidad de Malvinas, Argentina, el Visa Open se llevó a cabo con absoluto éxito.